Estamos aquí en Nueva York, invitados por el Departamento de Estado, por las autoridades que organizan esta reunión especial. Voy a compartir con varios delegados que estamos representando la voz de Venezuela, el presidente Guaidó, aquí en la sede de la ONU, donde ya se está dando el debate. Lo importante es que la crisis de Venezuela le preocupa al mundo. Y ya bien sabemos que la solución es clarita, salir de Maduro para que no estorbe el ejercicio del presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó. Agradecemos al presidente Sánchez que esté pendiente en España, que le dio ocho días, pero no para convocar elecciones, porque Maduro no tiene cualidad para convocar elecciones. Maduro lo que tiene son ocho, siete, seis, cinco días para que haga maletas, agarre su avión y permita que Venezuela pase de esta tragedia a transitar un camino de prosperidad, de esperanza, de paz, de armonía para todos los venezolanos.